Amén mis hermanos, vamos a abrir nuestros signarios y vamos a entonar el himno número 69 de mi tierno Salvador. Mi amor de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús, de Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De triste condición, de limpio corazón, es algo de perdición, mi Jesús, el pecado, el perdón, de la ruina, salvación, por tristeza, bendición, Dios Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús, De Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. En el mundo alba, solitario y sin hogar, no sabía que dulce paz da Jesús, Más las lágrima, no sabía que dulce paz da Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús, de Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, De su vida me volvámic y sin hogar, ¡Suscríbete! De su vida me dotó mi Jesús. De su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a su verdad, de lo inundú a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y echó fuerte en la virtud de su penal salud, cantoaré con gratitud. Y Jesús, Jesús, y Jesús, cuán precioso es el nombre de Dios. El Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó. Y Jesús, mi Jesús, tan precioso es el nombre de Jesús. El Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó. Y Jesús, aleluya. El Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su gozo me llenó, de su gozo me llenó.